LABERINTO INTERNATE EN EL LABERINTO LABERINTO HUIDAS REALES ESCAPE SIMBÓLICO EN BUSCA DE LA REPOSERA DE ORO CAPÍTULO NOVENTA Y UNO LABERINTO Ayer tímidamente dije que Héctor Mañeto dirige el único sistema de comunicación argentino que ha demostrado una gran eficiencia el único no hay modelo de comunicación argentino mejor que el que tiene Mañeto a través de lo que fue ayer lo conté la sucesión de crecimiento en perspectiva económica y de construcción de poder que hizo desde el diario Clarín un grupo nacional con alcance internacional primero fueron por el diario se lo sacaron al desarrollismo después fueron por el control de papel prensa y se quedaron con el control de papel prensa el papel prensa era del Estado y los Greiber y antes había sido de editorial Abril se quedaron con eso con eso controlaron el papel y de que y controlaron también que muchos diarios del interior del país no pudieran existir o si existieran le tenían que comprar papel a ellos cuando tuvieron posibilidades los diarios del interior tuvieron que salir a comprar papel a Chile o a Brasil porque era más barato que papel prensa papel prensa con control del Estado el Estado nunca jugó ni aún en la primera etapa del quingerismo jugó bien cuando quiso jugar bueno ya esto era un escándalo y era muy difícil jugar fue cuando entró Kicillof y entró Guillermo Moreno pero antes Alberto Fernández había sido integrante del Consejo de Dante Dovena había sido integrante del Consejo de papel prensa bueno papel prensa papel prensa quedó en manos de Clarín porque se sacó de lado a otro competidor que era el diario La Razón fundiendo el diario La Razón y quedándose con el diario La Razón diario que supo utilizar Clarín para competir con el argentino soy de aquellos que participaron de la idea de que habría que haber un diario gratis y se hizo se lo dieron a Spolky el diario gratis dice el argentino quince días antes o una semana antes de que saliera el argentino Clarín sacó La Razón gratuito fue solamente para boicotear la salida de la argentina eso es construcción de poder eso es defender el proyecto comunicacional que uno tiene y el único que lo tiene es Mañeto fueron por Radio Mitre por Canal 13 pero lo más importante que no se tuvo en cuenta y acá me voy a detener ¿dónde hizo Caja Clarín? porque cualquier emprendimiento político cualquier emprendimiento empresarial lo pueden decir los calcaños lo pueden decir cualquier economista necesita una acumulación de capital Clarín no tenía una acumulación de capital ¿saben dónde la hizo? que lo descubrió tardíamente porque no fue el inventor del cable en Argentina el sistema de cable en la Argentina surgió de las propias necesidades de la gente que quería ver televisión y como el único canal que se veía ¿dónde se veía? porque había antena repetidora la Canal 7 la gente comenzó a pedir un canal y muchas pymes cooperativas distintos sectores del interior del país empezaron a comprar señales las bajaban del satélite y las distribuían por cable en cada ciudad y eran 5, 6, 7, 8 señales nació Cablevisión y Multicanal acá en la Lucila coincidentemente las dos empresas y se dividieron el gran mercado de Capital Federal y Gran Buenos Aires Lieberman y después Ernequian se hicieron cargo de eso en un momento TCI la empresa estadounidense más importante de cable de un granjero tejano vino y se compró el 50% de los cables en la Argentina ¿quién se benefició con eso después? Clarín que compró todos esos cables y hoy tiene el 60% de los cables el 60% de los abonados el 60% de los argentinos que tienen cables que es casi el 100% le pagamos a Clarín esa es la caja de Clarín con esa caja nadie se quiso meter al contrario cuando se hizo la especificación en la época de Dualde tuvieron que hacer una ley porque la deuda que tenía con los yanquis Clarín era muy grande y no la podía pagar esa caja nadie la tocó y en vez de pelearse con Clarín con Mañeto con la nata con esto habría que empezar a discutir desde el punto de vista económico ¿por qué un diario de esas características un grupo de esas características puede tener una posición dominante? cuando hicimos la ley algo se pudo avanzar por más la aplicación de la ley no se avanzó mi nombre es Néstor Picón estamos en el laberinto y vamos hasta el mediodía Néstor Picón Gracias por ver el video.